Iron Man, Robert Downey Jr., que consigue nada menos que 80 millones de dólares. Le sigue el veterano actor chino Jackie Chan, con 50 millones. En el puesto número 3 vemos a Vin Diesel, con 47 millones ganados de dólares, gracias al éxito de Fast and Furious. El cuarto actor más rico es un galán, es Bradley Cooper, que ha ingresado nada menos que 41 millones y medio de dólares. Y el quinto, Adam Sandler, muy popular ahí en su país, en Estados Unidos. Se ha embolsado 41 millones. El coche, el traje, se cree que es James Bond, ¿no? Los malos de Bond son más listos. Transporter, la serie. Esta noche a las 10 y media en La Sexta. Estados Unidos y Rusia trabajando en equipo. Trabajo mejor solo. Yo también trabajo mejor solo. Hemos descubierto una organización criminal internacional con una bomba atómica. Las cosas podrían complicarse un poco. ¿Tenéis un nombre en clave? ¿Un nombre en clave? Uncle. Operación Uncle. 14 de agosto en Cines. Déjate inspirar por la nueva vainilla de Cartedor. Un cremoso helado elaborado con deliciosa vainilla de Madagascar. Ahora en Burger King tu verano será mucho más refrescante. Elige entre Chips Ahoy, Kit Kat y Oreo y combínalos a tu manera. Disfruta de dos Becafusions por solo 3 euros. Entre tú y yo, el estreñimiento ocasional puede ser incómodo. Pero con Micralax en Microenemas solo necesito entre 5 y 15 minutos para aliviarlo y volver a sentirme libre de estreñimiento. Micralax en Microenemas. Siéntete ligera en tu interior. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Extra de verano de la ONCE. Este 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la ONCE, jamás cantado. Pídelo ya. ¿Sabes esa sensación que hace vibrar tu cuerpo? Es algo desmesuradamente intenso cuando cierras los ojos. Mmm, ese sentimiento. El amore. No, es l'arome. L'amore. L'arome. L'arome. Cuando descubras Babbel, te lo llevarás a todas partes. Con más de 14 idiomas a escoger y la comodidad de aprender dónde y cuándo quieras. Empezar a usar Babbel es fácil. Seguir avanzando es incluso más sencillo. Empieza ahora. Visita babbel.com o descárgate la app. Aprende idiomas. Babbel. Nivea Invisible for Black and White. El desodorante antimanchas que protege tu ropa y cuida tu piel. El negro se queda negro. El blanco se queda blanco. 48 horas de protección para tu piel y tu ropa. Confía en el número uno. Y ahora, consigue una frescura más duradera con el nuevo Nivea Black and White Fresh. La cena, mejor, suave y nutritiva con Burgo de Arias. Lo bueno siempre puede ser mejor con Burgo de Arias. Descubre las nuevas lonchas Burgo de Arias suaves, frescas y cremosas y dale a los tuyos lo mejor, como más les gusta. Burgo de Arias, ahora en Suaves Lonchas. Invitamos a varias mujeres a probar Duff Invisible en 100 colores. María escogió su color favorito. El amarillo es un color muy alegre. Duff Invisible Dry, el primer desodorante que ha demostrado ser antimanchas en 100 colores. Descúbrelo. Otros pañales pueden quedarse más tiempo húmedos. A diferencia de otros, Dodot proporciona mayor sequedad en menos tiempo. Para que un pañal húmedo no interrumpa el sueño de tu bebé. Dodot. Más seco, más rápido. Cabreiroa. Agua equilibrada para gente que no para. Con Durex Real Phil y su material de última generación, sentirá su tacto más real que nunca. Durex Real Phil. Fenistil. Alivio del picor rápido y durante 8 horas gracias a su efecto antihistamínico. ¿Cómo lo hace? Fenistil. Fenistil. Alivio rápido y duradero. ¿Apto para bebés? A partir de un mes. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Aunque no lo veas, cal y grasa se acumulan en el corazón del lavavajillas, obstruyendo y dificultando su correcto funcionamiento. Para evitarlo, los fabricantes solo recomendamos Finish Limpia Máquinas. Con sus 5 acciones, Finish Limpia en profundidad. Filtros, brazos expersores y tuberías de la cal y de la grasa acumulada. Finish Limpia Máquinas. El único recomendado. Las superestrellas de los programas de Neos, Raw y SmackDown llegan a España. El 6 de noviembre en Barcelona y el sábado 7 en Madrid podrás ver a Seth Rollins, Randy Orton y muchas más superestrellas de la WWE. Como en Neox. Compra gratos de entradas en puntos de venta habituales. Más información en www.es. ¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Como Isaac, que ha ahorrado tiempo y dinero. Llamas y te reparan el impacto en media hora. Y con el seguro de lunas, te sale gratis. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Te imaginas viajar cada año a un sitio diferente? ¡Vietnam! ¡México! Participa con Trident Senses en Vacaciones Trident.es y gana vacaciones para toda la vida. Damos la bienvenida al verano en nuestra piel. Pero, ¿están tus talones a punto? Dr. Scholl recomienda la crema para talones agrietados Active Repair. Repara los talones agrietados con urea y queratina. Para una piel más suave en solo tres días. Crema para talones agrietados de Dr. Scholl. Tu colesterol les preocupa. Luis tenía el colesterol alto y no se cuidaba lo suficiente. Tenía 220, no pensaba que fuera tanto. Tenías que bajarlo sí o sí. Tener el colesterol por encima de 200 es una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Le dije que se cuidara y que tomara un Danacol al día. Y se lo compré. Añadir Danacol a la dieta cada día reduce el colesterol hasta un 10% adicional. Danacol funciona. Danone. Animenta sonrisas. Prueba algo diferente para tus ensaladas. Medallones de cabra, presidente. También irresistibles medallones frescos de cabra. Tu toque delicioso para las ensaladas. President Adepresir. Con el tiempo, tus vasos sufren la amenaza de la corrosión. Es un daño irreparable, pero tú puedes ayudar a prevenirlo. Ahora Finish incorpora la revolucionaria tecnología brillo y protección. Creando un escudo que protege tus vasos de los daños de la corrosión. Nuevo Finish brillo y protección. Nuestra mejor fórmula para mantener tus vasos como el primer día. ¿Cómo de limpio te sientes cuando utilizas Scotex? Como un helado de naranja. Combina Scotex seco con húmedo para una higiene perfecta. ¿Cómo de Scotex te sientes? A mi madre la leche no le sentaba bien hasta que descubrió Puleba Mañanas Ligeras. La sin lactosa de Puleba que ayuda a que sea fácil de digerir. Mañanas Ligeras me va. He tenido el pelo encrespado toda mi vida. Hasta que mi estilista me recomendó la gama 3M Liso Queratina. Controla el encrespamiento hasta 48 horas. Y ahora, nuevo protector del calor Liso Queratina. Que protege tu pelo hasta 230 grados. Mima tu pelo con Liso Queratina de 3M. Calidad profesional a tu alcance. Es hora de organizar tu próximo viaje. Lee bien las opiniones que los viajeros han escrito en TripAdvisor. Y ahora, el TripAdvisor en el que siempre has confiado por las opiniones, busca en 200 sitios web para encontrar hoteles... ¡Reserva! ...hasta un 30% más baratos. ¡Reserva! ¡Reserva! TripAdvisor busca en más de 200 sitios web. Ahorra hasta un 30%. No te limites a visitar TripAdvisor. ¡Reserva! En TripAdvisor. ¿Piel suave y luminosa en un tiempo rico? Aceite Johnson's Baby. Lo aplico sobre mi piel mojada y la deja así de luminosa. Aceite Johnson's Baby. ¿Lista para el verano? Mírame. Soy la mesa. Pensarás qué suerte tiene de estar ahí. Pero el lugar más poderoso del mundo no es este. Hay mesas en las que se debaten asuntos importantes. Estamos embarazados. Como la felicidad. En las que no hay preguntas sin respuesta. El mejillón que es un molusco o un crustáceo. Quiero sentir tus codos. Quiero que me corten una cebolla encima. Quiero las miguitas. La mesa es la escuela. Y es que en cualquier tercero sin ascensor se puede estar cocinando una forma de pensar que puede cambiar el mundo. Os envidio, mesas de barrio. Eso que conseguís a diario tiene un valor incalculable. Leis patrocina este espacio. Gracias. Gracias.